Bienvenidos sean queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por las oraciones que el Señor contesta cada día y es un motivo más hermano en este día ser agradecidos porque el Señor lo demanda en su palabra, dar gracias a Dios en todo porque es la voluntad de Dios. Querido hermano te quiero dar la bienvenida en este día al canal 63.5 del Evangelio Eterno en el cual hermano todos los viernes se estará llevando el agradecimiento y es por eso que deseamos hacerte partícipe de los agradecimientos que se dan todos los viernes de 12 a 1. Hermano querido bienvenido seas. Quiero dirigirme a las cadenas de oración, a todos los ministerios de oración y a todos aquellos hermanos que dan agradecimiento al Señor a través de redes sociales. Quisiera en este día ser agradecido a Dios por muchas oraciones que el Señor contesta en su voluntad y en su tiempo. Quiero dar la bienvenida a las redes sociales porque muchos hermanos a través de oraciones han testificado hermanos que el agradecimiento ellos están hermano cada día agradecidos con Dios por milagros en cada oración que se ha elevado en este día. Hermanos bienvenido seas al dar gracias. Me dirijo querido hermano a todos aquellos hermanos que a través del catal satelital Galaxy 19 están llevando cadenas de oración y agradecidos estamos por dar la bienvenida a Canadá, a Estados Unidos, a México, Islas del Caribe, Centroamérica y Norte de Colombia. Quiero dar la bienvenida queridos hermanos a todos los ministerios de oración y a las cadenas de oración que se unen querido hermano a estar llevando oraciones y súplicas. Quisiera este día hermano ser agradecido a Dios por el ministerio de oración porque en este día hermanos estamos agradecidos a Dios porque es bueno y su misericordia es grande. Quiero consagrar hermano tu agradecimiento y mi agradecimiento a la presencia del Señor y que sea el hermano el que eleve una súplica y un ruego para el agradecimiento el Espíritu Santo de Dios. Quisiera llevar el Salmo 121 el versículo 1 y 2 y aquí el salmista claramente agradece al que le da la bendición y al que le da la gracia de la vida y de todo lo que él pide en oración. Dice el Salmo 121 del 1 y 2 alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ¿de dónde vendrá tu socorro? El salmista claramente dice de Jehová el creador el asesor de todo de él viene la ayuda bendecida. Me voy a poner de rodillas y vamos a hacer la oración de agradecimiento por todas las bendiciones querido hermano que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Me voy a poner de rodillas siguiendo el consejo que Cristo hizo en la oración. Cada vez que buscaba el rostro de Dios los libros del Evangelio dicen que puesto de rodillas Cristo oró y pidió al Padre su bendición. El Hijo de Dios deja el ejemplo en la oración de rodillas. Querido hermano si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o estás en un lugar público. Inclina rodillas espirituales pero cada vez que te acerques a Él hazlo con un espíritu de reverencia. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor por tus misericordias que son nuevas cada día. Agradecimiento hay en este día Señor por las bendiciones que tú nos has dado. Te doy gracias Padre por haber contestado esta humilde oración. Gracias por el ministerio de oración y por toda petición que hemos elevado y tú has respondido. Gracias porque tu oído sagrado se inclinó a escuchar nuestras palabras. Gracias Señor porque eres bueno porque tu misericordia es grande. En el nombre de Jesús estoy agradecida y el agradecimiento de mi hermano a través de la pantalla también está agradecido. Gracias Señor porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén. Amén. Amén queridos hermanos estamos agradecidos al Señor por su misericordia y su fidelidad. Este día hermanos es un día de preparación, es un día de dar gracias. ¿Por qué? Porque él es nuestro creador y es nuestro redentor. Por eso hermano querido, las iglesias, la iglesia de Southgate 2626 Liberty, esquina Colombis, este día hermano abrirán sus puertas. Al empezar el culto vespertino entrarán las horas de dar gracias. Gracias porque es nuestro creador y es nuestro redentor. Y el sábado 8.30 de la mañana el ministerio de oración estaremos llevando oraciones, peticiones y preparar hermano para ese culto divino que se llevará en nuestra iglesia. Hermano querido, este día es un día de agradecimiento. estamos agradecidos al Señor y la palabra de Dios dice en Isaías 56.2 Llévalo querido hermano si no has observado la ley de Dios, Dios lo manifiesta en su santo libro. Isaías 56.2 dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Bienaventurado hermano, el hombre que abraza la ley de Dios, que la añora, que la bendice. Hermano querido, esta bendición es para ti y para mí al ser obedientes a sus leyes y sus principios. Hermano, estamos agradecidos. Este día hermano es una bendición. La cadena de oración hermano lleva nombres, súplicas, peticiones, pero cada vez que llegábamos hermano con cadenas de oración, pidiendo por hermanos que amamos, por hermanos que piden oración hermano, el nombre de una joven se lleva en oración. Y estoy hablando de Kelly Chinchay. Este día hermanos es un día de bendecir el nombre y dar gracias a Dios por Kelly. Quisiera hermanos presentar primeramente a la madre de Kelly. Esta joven, esta joven Kelly, como vemos hermano, como vemos en las proyecciones hermano, en la condición en la que ella estuvo hace dos años. Hace dos años, un agosto 30, hermano, el percance lo va a decir la madre. ¿Cómo vivieron ese tiempo de dolor? ¿Cómo vivieron ese tiempo de tristeza? ¿Cómo vivieron hermano esa prueba? Triste, pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Quiero en este día presentar a Blanca Chinchay, la mamá de Kelly. Quisiera hermano en este día darle el tiempo primero a la mamá, porque la mamá es el fundamento, los padres de la casa. Doy la bienvenida a mi hermanita Blanca Chinchay. Hace un momento que la conocí a mi hermana, sus lágrimas todavía están a flor de piel. Todavía hermano, trae ese agradecimiento, pero el recordar esa angustia, fortaleció cada día la fe y las oraciones de ella. Hermana Blanca. Gracias hermanita. Bienvenida sea a este tiempo de dar gracias al Señor. Gracias. Hermana, yo quisiera mencionar antes que nada, porque cuando Dios fortalece es porque hay conocimiento de la palabra de Dios. ¿Usted conoce este mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo lo conoce? Sí, yo lo conocí por una escuela de verano que iba mi hermana, la más chica. Entonces, por eso la familia conoció del evangelio. Amén. Usted conoce este bendito evangelio y usted desde ahí, hermana, empieza usted a ser fiel a la palabra de Dios a través de este mensaje. De este mensaje, sí, porque fue algo maravilloso, guau, algo que uno desconoce y uno dice no sin saber el trasfondo. Entonces, cuando uno conoce, guau. ¿Usted lo conoce aquí o lo conoce usted en su país? No, lo conocí en mi país. ¿Usted de dónde? De México. De México. De México, sí. Entonces, usted lo conoce allá y ahí es a donde cautiva este mensaje a su familia. Ajá. Ok, ok. Y usted, cuando viene a este país, ¿es cuando usted se casa? No, no, ahí me casé en México. En México. Ajá, y aquí seguimos yendo a la iglesia. Ok, ok. Este, ¿y su familia cómo se compone, hermanita? ¿Es usted casada? Sí, ajá, tengo, somos cuatro en la familia, que es mi esposo, mi hija, mi hijo y yo, Kaylee Chinchay y Samuel Chinchay, mi esposo Luis Chinchay. Ok, entonces, ellos ya, este, usted se conoce a su esposo también, una persona que conoce la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Amén, sí. Amén. Entonces, estamos hablando de una familia de cuatro, el papá, la mamá y los hijos. Amén. La relación de los muchachos, ¿cómo es hermana? ¿Cómo era la relación Kaylee con su hermano Samuel? Bueno, muchas personas, la verdad que me han dicho que es muy raro que dos hermanos no peleé. Y este es el caso, este es el caso de mis hijos, la verdad que estoy tan agradecida con Dios por esto, verdad, que me dio luz para educarlos. Para educarlos. En eso, ajá. Entonces, ellos sí hay disgusto, pero, bueno, no pasa de un disgustito, pero nunca una pelea fuerte o faltarse el respeto, no, gracias a Dios que, bendito Dios que no. Amén. Ellos se llevan muy bien. Se llevan bien los muchachos. Se llevan muy bien. ¿Ellos conocen el mensaje? Sí. Amén. ¿Ellos participan en la iglesia también? Sí, también participan. Ajá. Ok. ¿Qué están estudiando? ¿Qué está estudiando? Mi hijo Samuel, él estudia college. Va a empezar college porque acaba de terminar la high school. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, él está estudiando. Y, hermanita, usted es una mujer de fe. Creo que nos hacemos fuertes y Dios es el que nos da esa fe y esa fortaleza. Amén. Amén. Esa fortaleza. Amén. Usted es de oración. Al decir de oración es estar orando, suplicando, pidiendo dirección. Porque muchas veces dicen, yo hago la oración en los alimentos. Ajá. Y hago una oración cuando me levanto, pero un amén y salgo rápido. Y una oración de emergencia. Pero al decir oración es decir, busco en el momento que voy a hacer un plan, voy a pedir dirección, busco a mi Dios en su palabra, lo medito, eso, cuando usted habla de esto. Bueno, lo que pasa es que a veces nosotros creemos que la perfecta oración, ¿verdad?, tiene que ser en ciertas posiciones. Pero la perfecta oración es donde tú estés, comunícate con Dios. Amén. Donde tú estés, háblale a Él. Amén. Y Él te responderá. Amén. Y Él te responderá. Amén. Es así, como una plática de amigo, es lo que a veces no sabemos, que es como una plática, más íntimamente que tu amigo. Amén, amén. Hermanita, su esposo y usted, ¿cómo guían a sus hijos en el camino del amor? Porque usted hace un momento mencionó, casi no pelean y les llama la atención a las amistades, a la gente que nos conoce, que mis hijos siempre se llevan bien. ¿Qué bases usan ustedes para que esa unidad en la casa? Porque en este tiempo la unidad es lo que falta, el amor entre hermanos, el amor. Rara vez veo que hermanas se respeten, se amen, se cuiden, tengan una cuidado. Pero hay veces que hay una división, unos celos entre ellos. Usted, hermano, ¿qué es el consejo? Como padres, ahorita no está su esposo porque usted está aquí, vino. Pero, ¿qué consejo le dan ustedes a sus hijos? Porque vemos el cariño que dice, mis hijos se quieren y no están peleando, no son de los que están pelea y pelea. ¿Qué consejo? Les voy a poner un ejemplo que es tan sencillo y tan simple que nos pasa a todos los padres, ¿verdad? Con los hijos, cuando son chicos, pelean por un juguete, porque los dos quieren un juguete, este específico juguete. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, verdad? En mi caso, la luz de verdad que Dios me dio en ese momento es, mi hijo, espera tu turno, porque tu hermana lo agarró primero. Entonces, usted tiene que esperar su turno. Y así fue. Esperaba su turno, impaciente, ¿verdad? Sus movimientos de niño al fin, pero esperaba su turno. O sea, usted hablaba y decía, esto es para los dos, pero ahorita le toca un... Ajá, sí. Hermana, ahora voy a poner un punto que es por el cual usted viene a dar agradecimiento. Tristemente, hace un momento vimos en la cámara, se proyectó en el estado que quedó su hijita. Hace dos años, el 30 de agosto, fue un tiempo en el cual hubo una prueba grande. Usted quiere mencionar qué pasó este día y cómo fueron las cosas. Sí, hace dos años, mi hija se iba manejando y yo iba con ella, se le reventó una venita del cerebro. Entonces, yo me imaginé que era la calor, cualquier otra cosa, pero nunca pensé que lo que había pasado. ¿Qué era lo que sucedió, hermanita? Le había reventado una... Ella nació con una pequeña malformación en esa vena, entonces esa vena explotó. Pero... ¿Ustedes no tenían conocimiento de eso? No, no teníamos conocimiento. O sea, nació con una malformación, pero sin embargo no sabían que iba a haber una consecuencia. Probablemente a lo mejor tenía algunos síntomas, pero no le dimos la importancia porque ella siempre fue una niña que nunca estuvo sentada. Siempre muy inquieta, siempre muy inquieta, muy, muy ocupada, haciendo algo, siempre tenía que hacer. Entonces... ¿Nos puede hablar de Kelly antes del accidente? ¿Cómo era Kelly? Bueno, ella siempre tenía algo que hacer, buscaba algo que hacer. En la iglesia siempre participó en todo lo que podía y hasta lo que no podía, porque en realidad ella siempre estuvo dispuesta. Nunca dijo no. Cuando dice usted, participaba en todo, ¿cuál era la actividad que más sentía en su corazón Kelly de estar participando? Bueno, ella participaba en muchas cosas, pero su ministerio siempre fue en la música, aunque nunca dejó de amar, ¿verdad? Ella participaba, hacer todo lo que se hace en la iglesia, ¿verdad? Participaba, ayudar en BBS, no sé, que algo necesitan en la iglesia, ella siempre presente, ella siempre, sí, yo voy, no se preocupen, yo hago esto. Siempre estuvo muy dispuesta. Siempre muy dispuesta. Siempre, siempre. Esa era Kelly. ¿Estaba estudiando Kelly? Sí, estaba estudiando. ¿Qué profesión había escogido ella? Bueno, ella estaba estudiando teología, porque siempre tuvo un amor a la palabra de Dios, y tiene un amor a la palabra de Dios. Ella quería llevar el mensaje. Sí, ella, y estaba estudiando paramedicina también, paramedica. Ajá. Dos profesiones importantes. Las dos al mismo tiempo. Ajá. Y en sus estudios, ¿cómo estaba evaluada Kelly? En sus estudios. Muy buenas calificaciones, muy, bueno, en la universidad, pues siempre fue bien conocida, porque... ¿En qué universidad estaba estudiando Kelly? Estaba en Guala, Guala. Guala, Guala. Guala, Guala. Ok. Guala, Guala. Entonces, ella estuvo un año en ese transcurso, ella, hasta que sucede el accidente. Ajá. Ella estuvo, hizo un año y estaba lista para empezar el siguiente año. Ok. Pero le sucedió el accidente. El accidente fue en agosto, y usted para septiembre era que ella iba a salir... Sí. ...ya a tomar otras clases. Ajá. Ya iba a salir a su escuela. Ok. Y pues... Ella participaba en la alabanza también. También. Ah, era muy conocida ya la escuela. Sí, vemos también algunas fotos de la alabanza. Aquí está participando Kelly en la adoración al señor. Sí, porque desde chica. Sí. Vamos a ver un video de Kelly, que está aquí participando. Ahorita estamos dando el tiempo a la mamá que nos hable más de su hijita. Aquí vemos, hermanos, el grupo de jóvenes. Y vemos, hermanos, jóvenes queridas que son guiadas por los padres. Y vemos, hermanos, como esta adoración que llevan estas jóvenes, cuando hay bases bíblicas. Cuando hay enseñanza en la casa. Aquí vemos el grupo de ellas. Así es, así es. Ella empezó a cantar desde los cuatro años. Sí. ¿El grupo cómo se llama, hermanita? El grupo se llamaba Joyce y Seven. Joyce y Seven. Joyce y Seven. ¿Y saben los nombres de las chicas que están aquí? Sí, sí. La que está a la izquierda es Denise, Alisa, la rubia. Sí. La siguiente, a ver, ahorita que se mueva la cámara. Ahí está. Stephanie Ceballos. Amén. Ahí está Kaylee Chinchay, Alison Melgar y Carolina Ceballos. Amén. Sí, precisamente las hijitas del hermano Ceballos están en cadenas de oración pidiendo por sus profesiones. El hermano Ceballos fue el primero que mencionó la petición de la hermanita Chinchay. Sí. Él trajo esa petición. Sí. Y pedían mucho, su esposa Ana, igual pedían mucho por ella. Sí, agradecimiento de verdad a, más allá de las pantallas, a esas personas que siguen orando por mi hija, que aún sin conocerla, que aún sin conocerla, se toma su tiempo para hacer oración por ella. Amén. Ajá. Cuando sucedió eso, hermana, los paramédicos, ¿qué le informaron? ¿Por qué ya tuvo un desmayo? O sea, no sabían que hubo un derrame en el cual le causó que esa malformación tuviera ese derrame. ¿Qué le dijeron los paramédicos? ¿Qué esperanza le dieron de la condición de lo que iba a pasar con Kelly? Bueno, los paramédicos, yo la verdad que ya no supe su descomposición del cuerpo cuando la metieron a la ambulancia. Ya no me di cuenta, pero ellos, como son profesionales, sabían lo que había pasado con ella. Entonces, me preguntaban que si se había pegado en la cabeza, que si había tenido algún accidente, se cayó, y yo no, 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 y no sabía por qué eran esas preguntas, a qué se debía. Y cuando ella llega al hospital, el doctor me vuelve a preguntar lo mismo. ¿No se pegó ella? ¿Se cayó? ¿O pelearon ustedes? Y yo, no, no. Entonces, ya cuando le hacen todos sus estudios, se dan cuenta que tenía esa malformación en el cerebro, que fue lo que le hizo que le explotara. Ok. Pero eso a usted no lo, usted no tenía esa idea, usted no sabía que iba a haber una consecuencia. No, jamás, jamás. O sea, su nacimiento de ella y su crecimiento normal. Normal, normal. Entonces, yo cuando la metieron a la ambulancia, pues yo seguía pensando que había sido el calor, que mucha calor, quizás no tomó suficiente agua, qué sé yo, cualquier otra cosa, pero nunca, nunca me imaginé que era una cosa así. Ok. Y ya cuando toman la decisión, el segundo paso, ¿qué hacen los médicos? Bueno, el, el, el grupo de, el, el grupo del cirujano, ¿verdad? Con el que, el que iba a atenderla, ella, vino a mí y, y me recuerdo que él me quería dar todos los pormenores de lo que había sucedido en el cerebro. Pero muchos dirán que a lo mejor estaba yo equivocada porque yo le dije al doctor que no me diera los, a mí no, que se los diera en ese momento no estaba mi esposo, que se los diera a mi cuñado. Porque yo dije, yo no quería sentir temor. Cuando uno siente temor, no hace conexión con el Creador. Entonces yo le dije al doctor, no me diga a mí, dígale a mi cuñado, Hugo Shin Chai, dígale a él y explíquele todo. Entonces, eh, eh, el doctor, ok, aceptó y a él le dieron todos los pormenores. Yo estaba en conexión con Dios, eh, estaba orando solamente. Porque yo dije, no quiero sentir temor, quiero sentir la fuerza de Dios. Amén. Que para él no hay nada imposible. Amén. Y no quiero que saber que, que algo puede, puede pasar y yo desconectarme del Señor. Ok. Entonces yo dije, en tus manos lo dejo, pero te alabo. Amén. El padre, hermana, que en ese momento no estaba, que, ¿cómo le, cómo, esa noticia, cómo lo sacude? Bueno, imagínese, él trabaja lejos y cuando venía a la casa, eh, saber por el teléfono que, que, que su hija no sabía si iba a vivir. Sí, imagínese cómo es una noticia así, por teléfono, ni siquiera. Esas fueron las noticias del médico. Sí, así le llegaron, así le llegaron a él. Ok. O sea, no había esperanza para que. No había esperanza. El doctor me dijo, voy a hacer lo posible, eh, yo no sé si te la pueda salvar. Y si te la puedo salvar, tampoco sé cómo ella vaya a quedar. Ok. Pero yo le dije al doctor, yo sé que usted va a hacer lo posible. Amén. Pero el resto lo va a hacer Dios. Amén, amén. Y así que yo me aseguré de que Dios estuviera en esa sala de operaciones. Amén. Y Dios estuvo con él. Amén, amén. Dios guió al doctor porque su equipo con el que trabajó el cirujano era como que, ah, como que eran familiares de ella. Amén. Todos estaban, tenían una cara de, de acongojados, de, de sufrimiento, de decir, bueno, vamos a hacer lo posible. Amén. Compartía nuestra tristeza de verdad. Amén, amén. De verdad. Entonces, bendito Dios, ahí estuvo guiando al doctor, sus manos, sus ojos, así que estoy segurosísima que Dios estuvo ahí en esa sala. ¿Esa cirugía de qué dependió, hermanita? Bueno, es que esa cirugía ni siquiera podíamos saber si iba a vivir a la cirugía. ¿De qué dependía la cirugía? Eh, ¿el cerebro fue extraído? No, no, el derrame era mucho. Oh. El que ella tenía por dentro. Oh, ok. Entonces, ni siquiera el doctor, el cirujano me, me daba esperanzas de que pudiera vivir. Ok. No me quiso decir, me dijo, no creo. Cuando ella sale de la cirugía, hermana, ¿en qué condiciones usted ve a su hija? Bueno, así como está ahí. Esa fue la, la, la sorpresa que se llevó. Sí. Ok. Así, llena de máquinas, llena de máquinas. Las enfermeras estaban 24 horas, tenía dos enfermeras, 24 horas, que no se despegaban de ella. Una tensión que, wow, solo el Señor pudo hacer eso de verdad. Amén. Solo Dios que usó a esas personas, porque esas personas ni siquiera nos conocían. No conocían a mi hija. Usted cuando menciona, hermanita, que le dice a Dios, Señor, guía tú a los médicos. Está tú en esa cirugía. Yo confío en ti. Así es. Esos momentos de, de oración con fe. Hubo momentos en que su fe se tambaleara. Hubo momentos en que usted decía, ¿por qué? Hubo un momento en porque, en el cual usted dijera, ¿por qué a mi hija? ¿Por qué sucede esto? Hubo esa, porque muchas veces, humanamente, esta debilidad de uno, muchas veces hace que la fe se tambalee. ¿Hubo esa, pasó por esos momentos de debilidad? En ese momento, no. En ese momento, no. Bueno, yo digo, wow, increíble, ¿verdad? Porque Dios me dio la fortaleza de una cosa tan, tan dura. Tan fuerte. Tan fuerte, tan difícil, ¿verdad? En ese momento, no. No. ¿En qué momento? Porque yo quería estar, en ese momento en que ella estaba en la cirugía. No. No. Porque yo quería estar segura que mi Señor Todopoderoso iba a acompañarla. Amén. Pero claro, conforme al recuperamiento, si hay momentos, esos momentos. Hay esa. Hay esa dolencia. Hay eso, hay eso, hay esas, no preguntas, porque yo en realidad nunca le he preguntado al Dios, sino, sino que, bueno, me quedo sin voz. Sí. En esos momentos. Cuando llega a su hogar es cuando usted ve el vacío. Así es. Así es. La familia, el esposo, los hijos. ¿Hubo unidad o muchas veces hay ciertos rencillas, porque uno dice una opinión, otro dice, ¿se apoyaban en ese momento? Exacto. A Dios, gracias, que la recuperación de ella, primero gracias a Dios y gracias a nosotros que hemos estado más unidos que nunca, porque... Nos unió más esto. Sí, sí. Amén. Sí. Amén. Así que ahí en la lucha, en el enfoque, en lo... en que yo le digo a Dios, bueno, úsame, úsame. A ver. Dame sabiduría para saber cómo, porque es, esto es algo bien, bien difícil. A mí, cuando uno es, desconoce todo acerca de eso, es algo como que dice, ¿cómo voy a luchar? ¿Cómo voy a...? A salir adelante. ¿Cómo voy? Siquiera, ¿cómo la voy a ayudar para que ella progrese? O sea, uno no tiene el conocimiento. Son dos años de lucha. Exactamente, que Dios me ha dado sabiduría y me ha dado, ¡guau! Yo me he quedado asombrada de verdad. Amén. Porque hasta los doctores me han dicho que, ¡guau! Que ya nada más me falta el título. Amén. Pero sí, la verdad que Dios me ha dado mucha sabiduría en sus ejercicios, en cómo vaya progresando, su cuerpo y su mente, y su mente, porque las personas que están allá afuera saben qué es, qué tan difícil es y saben también que si no tienen una ayuda, el paciente puede quedar en cama por el resto de su vida. Sí. Por el resto de su vida. Sí. Y a muchos les pasa eso. Sí, 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 hay muchos. Hay situaciones tristes de hermanos que pasan un stroke y ahí quedan inmóveis. Y ahí quedan. Sí. Pero no saben que hay algo más. Amén. Algo más. Entonces es la sabiduría que Dios me ha dado. Amén. Ay, sí, estoy tan agradecida con mi Dios porque me ha dado sabiduría en este paso, tan difícil. Tan difícil. Sí, estamos hablando de Kelly Chinchay, que en nuestras oraciones la estamos llevando y continuamos orando por usted, hermana, por su familia. Pero sobre todo por Kelly. Kelly, te quiero dar la bienvenida porque hoy que te veo, que te conozco con tu sonrisa, estamos agradecidos al Señor. Hace un momento que estábamos hablando, mencionaste que estás agradecida con Dios. ¿Por qué ese agradecimiento, Kelly? Just amén. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Las manos en Él. Amén. Las manos en Él. Amén. Qué bonito este, Kelly, porque sé que tú estuviste componiendo unas alabanzas y tú misma sorprendes de decir, ¿cómo con estas palabras me dirijo a mi Señor? Hace un momento te oí que estabas diciendo que esta alabanza se la dedicas a Dios y dijiste, yo quisiera llevar esto pequeño al Señor. ¿Lo puedes decir ahorita esa alabanza que comentaste con tu mamá? Estoy presentando a Kelly. Please don't let me go. I know that I'm safe. I know I'm okay. As long as you took my place. Please don't let me go. I know that I am loved. No matter what they say, your love is always great. Please don't let me go. Oh, 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 oh. Please don't let me go. Oh, oh, oh. Amén. 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 Qué hermoso, Kelly, que el Señor está dándote esa bendición nuevamente de alabarlo. Ya. Gracias. No, al contrario, es al Señor al que estás dándole gracias. La honra y la gloria. La honra y la gloria de Dios. Qué deseo ahorita que acabas de alabar, de darles alabanza a Dios, ¿qué le quieres decir al Señor? Pues, muchas gracias por las alabanzas. Amén. Tú las compusiste, ¿verdad? Ajá. Y te acuerdas en esos momentos cuando estabas componiendo esa letra? Porque tú te sorprendes de esas letras con las que te diriges al Señor. Dijiste, ¿cómo yo pude hacer esto? Yeah, como que, qué maravilla que es, como que, wow. Amén. Como que, ah, las letras, la música, la guitarra. Todo. Todo, todo. Sí. Amén. Todo. Qué bueno, Kelly. Dios tiene planes en tu vida. Gracias. Dios tiene planes en tu vida. Aún cuando la ciencia dijo que ella no iba a vivir y que ella iba a tener un estado distinto, vemos como Dios te está dando la gracia de la vida. Y vemos como alabas el nombre de Dios con ese amor y ese sentir que el Señor lo sabe y lo conoce. Y Él te ama grandemente. Gracias. Amén. Y mira el cuidado de tus padres, el cuidado de tus hermanos. Y hay muchos hermanos que en cadenas de oración el nombre de Kelly lo conocen, pero ahora está viendo. Ahí están tus padres, ¿sí? Ah, wow. Mira, ahí están tus padres y estás en medio, los hijos están ahí. Es una bendición este Kelly. Es una bendición que en este día tú das agradecimiento porque es un momento tu mamá platica la experiencia por la que vivieron. Sí, otra cosa que quería agregar es que cuando ella sale de la operación, el doctor no nos aseguraba que cómo iba a quedar ella. Porque estaba en una forma irreconocible. Deforme. Deforme, compuesto su cuerpo. Y que también no iba a tener voz. Quizás no iba a tener voz. O sea, no iba a volver a hablar. No. Y ahí vemos el milagro. Y si hablaba, a lo mejor mal. Ya. Pero, Dios. Amén. 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 La gloria sea para mi Dios. Sí, Kelly. Así que hermanos, Dios hace milagros. Dios hace milagros, hermana. Ella está en recuperación día con día. No se ha recuperado al cien por ciento. Sí. Pero cada día va mejorando. Y yo espero la gracia de Dios y gracias, gracias a Dios y gracias a los hermanos que a través de estas pantallas siguen orando por mi hija. Amén. 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 Hay hermanos que están viviendo una situación como la tuvo, hermana. Ajá. Sí, yo sé. ¿Qué consuelo, qué palabra de Dios le da a usted a ese padre, a esa madre? Porque hay un hermano que su hijita está inconsciente, está, también tuvo un derrame cerebral y parte de su cerebro está casi inmóvil. Y este hermano se la pasa en el hospital con su hijo. Y, ¿qué palabras al hermano Armando para Jessica, su hijita? Porque esa fortaleza solamente la puede sentir el que le está pasando. Y así es, así es. La verdad que así es. Solamente lo que le puedo decir es que tenga una conexión con el Señor, con el Padre Celestial. Para mí, lo que me hizo fortalecer, una de las cosas que me hizo fortalecer en mi fe, es ese pasaje donde el pueblo de Dios iba por el desierto, todo lo que pasaron. Porque, ¿qué Dios pone una nube para que sus hijos no tengan calor? No les dé el sol, ¿qué Dios pone una antorcha para guiarlos en la oscuridad? Amén. ¿Qué Dios te pone zapatos sin que te gasten? Sí, y el vestido. El vestido. Solo es el omnipotente. Amén. Entonces, el consejo para el hermano, su confianza y su fe en Dios. Su confianza y su fe en Dios. Eso es lo único y lo menos. Bueno, o sea, no se deje guiar porque a veces hay visitas con muy buena intención, pero que hace nuestra fe tambalear. Sí, sí. Como por decir a veces, Dios lo quiere así. Y entonces uno dice, entonces quiere decir que, ¿qué de esto? Sí. No, que no haga tambalear nada su fe. Amén. Ese es el consejo. Ese es el consejo. Y la fe de usted. Sí, sí. Que nada haya que, porque el otro quedó así, que le pasó nada, nada, hermanos. Amén. La confianza y la fe puesta en aquel que nos dio la vida. Amén. Hace un momento vimos las fotos que se proyectaron y la condición en la cual ella había quedado. Y el hombre no es Dios. Dios es el que tiene la vida de Kelly. Y el que le da la gracia, hermanos, nuevamente de alabar su presencia. Hace un momento le escuchamos alabar el nombre de Dios. Y quisiera que volviera otra vez. Ese pequeñito que acabaste de entonar, hazlo otra vez. Para darle, decirle al Señor gracias. La alabanza que entonaste hace un momentito. Si la puedes decir otra vez. Para que con esto, y si proyectan lo que, como en la posición que ella estaba. Y como Dios le ha dado nuevamente el movimiento de sus manos. Porque ella estaba sin caminar, ella no movía sus brazos, ella no podía hablar, ella no podía ni moverse. Pero ahorita, gracias a Dios, Kelly está de pie, está moviendo. Puedes entonar esa alabanza que hace un momento entonaste. ¡Puedes un momento, empecé! Yo estoy seguro, yo estoy seguro, yo estoy seguro, yo estoy seguro. Yo estoy seguro, así que me llevé mi lugar. Por favor, no me llevé. Yo sé que me soy amable. No importa lo que dicen, tu amor siempre es bueno. Por favor no me déjame ir Por favor no me déjame ir Amén Acabamos de oír un milagro hermanos Y sabemos que Dios hace la obra completa Que Dios le va a dar la gracia De que este testimonio sea para bendecir a mucha gente Así que hermanos Sigamos manteniendo la fe De la hermana Blanca Chinchay De su esposo De su hermanito Y sobre todo de Kelly Porque ella viene con ese gozo en su corazón Porque hace un rato mencionó Cómo yo pude componer Esta letra Para alabar a Dios Es una letra de poder Y ella compuso esas alabanzas Y Dios le dio la gracia Nuevamente de De estar recordando toda esa alabanza Que ella Que ella está entonando Estamos viendo hermanos Cómo Dios está obrando en ese cerebro No hay imposibles para Dios hermanos Y hace un momento la hermana dijo En momentos de debilidad En momentos en los cuales yo me sentía Sola Buscaba más a Dios Y Dios es su fortaleza Y ese es el agradecimiento De la hermanita Blanca El agradecimiento Porque muchas oraciones Hermana Yo sé Muchas oraciones Y es lo que me motivó a venir Porque yo sé que muchas hermanas En todas partes del mundo Oraron por mi hija Y yo dije Tengo que venir a mostrar Lo que Dios ha hecho Amén ¿Quieres decirle gracias A todos aquellos que han orado por ti? Oh wow Yeah Amén Han orado mucho por ti Y siguen orando por ti Por Kelly Diles gracias mami Muchas gracias Muchas gracias Muchos hermanos y hermanas Te quieren Kelly Y tú lo sabes Lo sientes ¿Verdad? Es una bendición Kelly Pronto te vamos a ver nuevamente Entonando Porque vas a venir preparada Para venir a entonar con pista Esa alabanza que Dios te está poniendo Y yo sé que ya en tu corazón Vas a preparar algo más De esa palabra que Dios te da Para llevar una adoración a Dios Por esta experiencia Porque fue una experiencia Que has pasado Pero Dios está ahí contigo Dice que en todo el Señor está con nosotros Así es Así es Sí hermana Esto es una bendición El que usted venga a dar agradecimiento Porque vemos milagros El Señor es el mismo De ayer Y el Señor obra milagros Ya Y vamos a hermana Este día A ser agradecidos con Dios Y síganos hermana Siga este Comunicándose Para que nosotros Estemos Paso por paso Dando Porque todos los hermanos Siempre decían Sí Kelly Claro porque eso es lo maravilloso De la oración ¿Verdad? Saber qué es lo que pasó Con la persona Y entonces yo dije No puedo pasar Esta oportunidad De agradecer primeramente a Dios Y segundo A cada una de las personas Que han orado Y siguen orando Por la recuperación total de ella De ella Amén Sí Amén Por aquí salió del hospital Y llegando el sábado Le dijo Mami Ponme mi ropa Y quiero ir a dar gracias a Dios Sí La verdad es que Yo con mis baterías tan bajas De verdad que no quería ir Por No No me hicieran preguntas No me sentía con el ánimo ¿Verdad? De 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 Que me hicieran preguntas Acerca de ella Pero Ella Realmente su vida ha sido La iglesia Y siempre lo es Así que El primer sábado Ella ya estaba en la iglesia Amén Amén Sí, ya Y entonces no ha dejado de asistir No ha dejado de asistir Ella para Cuando sale del hospital El siguiente sábado Sí El siguiente sábado Ya Mami Ponme mi vestido Sí Prepárame porque quiero ir a la iglesia Porque quiero ir a la iglesia Dice que ella le Siempre participa en la escuela sabática El inicio de la iglesia Sí, sí Ella siempre Siempre Amén Amén Que lindo Ha estado participando Así que Bueno Muy conocida en la iglesia Los pastores Siempre orando por ella Amén La verdad que Bueno No hay nada Con que agradecer Eso No hay nada más que Bendito Dios Que Nosotros teníamos Teníamos La Cada vez que comentábamos Con el hermano Ceballos Le preguntábamos Cómo sigue Kelly Y a través del hermano Nos decía Hermana Kelly Ya se levantó Hermana Kelly Dio agradecimiento Hermana Kelly Está dando testimonio Yo digo Quiero ver a Kelly También aquí Amén Públicamente Y a nivel mundial Por medio de las redes sociales Que sepan que Kelly Está de pie Alabando el nombre de Dios Así es Y estamos agradecidos Así es Voy a orar por ti Kelly Y vamos a hacer una oración Porque vamos a dar gracias Porque Dios Pronto Si es su voluntad Te va a tener Realmente de ti Amén Amén Vamos a hacer la oración Amado Padre Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias por permitirnos Mirar milagros Señor Gracias por obrar Señor A favor de Kelly Chinchay Te doy gracias Señor Por su mamá Blanca Señor Y su esposo Te pido que la fe Señor mío De cada uno de ellos Cada día sea madura Dales gracias Señor Y bendice grandemente Señor Esta familia Te ruego Señor Que cubras a Kelly Y que donde ella vaya Señor De testimonio De que Cristo vive Oramos Padre Para que tú Señor Restaures completamente Y le des gracia Del servicio Y la adoración a ti Todos estos favores Los suplico En los méritos De Cristo Jesús Amén 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 Queridos hermanos Estamos agradecidos Kelly Que Dios te bendiga Y feliz sábado Que Dios te bendiga hermanita Feliz sábado Agradecimiento queridos hermanos Porque es un día de bendición Sábado Que la paz de Dios Este en cada hogar Y un feliz sábado Para todos aquellos Que este día nos acompañaron Amén Amén CC por Antarctica Films Argentina